¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer la autentificación de dos pasos en Fortnite. Esta autentificación de dos pasos nos va a servir para regalar cosas en la tienda o para poder entrar a los torneos. Ya que si nosotros no estamos verificados con la verificación de dos pasos, vamos a ver que ni siquiera vamos a poder entrar a los torneos. Entonces, vamos con el intro y les enseño cómo hacer esta verificación. Bueno, antes que nada, como ven, estoy en mi cuenta secundaria y esta cuenta no tiene completamente nada y no la he verificado. Entonces, lo que vamos a hacer para verificarla es, necesitamos ir a la computadora y vamos a ir a una página muy especial para poder hacer eso. Así que, vámonos a la computadora. Bueno, ya que estamos en la computadora, lo que vamos a poner es Fortnite y vamos a buscar esto, A2F. Como ven, estamos aquí y de aquí dice, protege tu cuenta, habilitar la autentificación de dos pasos. Vamos a empezar y antes de empezar a hacer la vinculación de la cuenta, lo que vamos a necesitar es iniciar sesión. Aquí va a depender exactamente de qué cuenta estés usando, si juegas en Xbox, si juegas PlayStation, Nintendo, Steam, con Apple, cualquiera de estas. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es iniciar sesión. Una vez que iniciamos sesión en la segunda cuenta, vamos a ver que acá arriba ya nos debe de salir que está activa la cuenta. Y ahora sí, vamos a bajar un poco y lo que vamos a hacer es intentar autentificarla. Aquí está, nos dice que para hacer la autentificación de dos factores, tenemos que ir en ajustes de la cuenta. Entonces, en esta zona, nos vemos aquí y van a venir bastantes cosas. Como ven, para hacer la autentificación de dos cambios, aquí está, información de la cuenta, autentificación en dos pasos. Vamos a ir a esta zona y lo que vamos a hacer es autentificarla. Lo que nos va a poner es que necesitamos poner primero, guardar cuáles son los datos que tenemos. Aquí está, autentificación de dos pasos. Lo podemos hacer con una autentificación mediante una aplicación, mediante un mensaje de texto o mediante un correo electrónico. Dependiendo de cuál es la que les convenga más, vamos a utilizar. Yo les recomiendo que usen la del mensaje o la del correo electrónico, ya que va a ser la más sencilla de todas. En este caso, yo lo voy a intentar por correo electrónico y lo que voy a hacer es simplemente nos va a pedir nuestro correo, al cual va a mandar todo. Y nos va a mandar un código de seguridad. Entonces, tengan a la mano su correo, tengan a la mano su celular, dependiendo de cómo es que lo quieran hacer. En eso va a ser bastante fácil. Simplemente vamos a actualizar el correo y nos van a llegar un código. Ese código nosotros lo vamos a tener bastante, bastante sencillo. Aquí ya estamos en nuestro correo y vamos a ver que nos mandan este correo. Y nos van a decir que la autentificación de dos pasos es este número. Nosotros simplemente lo copiamos y nos vamos a esta zona, lo pegamos y ahora sí continuamos. Con esto vamos a ver que se va a habilitar la autentificación. Ahí está. Le ponemos a continuar. Que vaya cargando un poco. Ahí está. Autentificación por correo electrónico habilitada. Ahí están los siguientes pasos. Detectamos que en un intento de iniciación se siente desde un dispositivo o navegador que no reconocemos tesoro. Y tendremos que introduzcas un código de seguridad que enviamos a tu correo. Bla, 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 bla. Lo aceptamos. Y como ven ya tenemos la autentificación de dos pasos mediante correo electrónico. Ahí está. Ya tenemos activada la autentificación de dos pasos. Bastante sencillo y bastante rápido. Con eso ya tenemos la opción de poder participar en torneos y regalar skins. Es muy, muy fácil cómo hacer esto y no nos toma ni siquiera cinco minutos. Así que con esto ya vamos a poder entrar a torneos. Vamos a poder regalar cosas de la tienda y vamos a poder hacer muchas más cosas. Así que amigos, si este video fue de tu ayuda, me ayudarás mucho dejando tu manita arriba, compartiéndolo con tus amigos. Yo los amo mucho y les gusta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.